¡Chao! 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 ¡Rafael, Pites! ¡Desde allí! ¡Vin minutos! ¡Vamos! 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 Uno, dos, dos, tres! ¡No podras! ¿No podras? ¡Os fijamos en que 3 o 4 días van a entrar por esta zona! Luego, también, vamos a coger este campo, porque si no entraran también van a ir por aquí... ...no estarán en la naturaleza. De todas maneras, si no conocemos, mejor que en teoría saquen ellos... ¡Aquí va a irte hoy! porque si atacáis muy rápido ya va a faltar a ponerse los hígidos de guerra bueno, si lo caería ahora lo verás aquí va a irte bajar también pero ahora voy a hacer más tránsito pero ahora voy a hacer más tránsito en una vez que vienen aquí son las que atacan yo no voy a comer y no voy a comer y no voy a comer un momento, a ver qué vamos a hacer ¡Ah bueno! ¡Ah vale! Nosotros en un momento entre 3 y 4 ¿Vale? ¿Qué te despegamos? A ver, separemos, va A ver, separemos, nos hacemos una mica tan chac, que son 4 y luego de así... Temas de siempre, Stalgor, Lian Bonchere, etc. Miquel, Carles Nosotros, para allá Pues tres Nosotros que quedeu Y así, por ejemplo, que si nosotras gotas tú miré, por ejemplo O fem un grup de tres Exacte, i cada un d'ells que vinguin a nosaltres Teniu que és això Sou vosaltres tres, vosaltres tres i nosaltres tres Ara vosaltres distribueu-vos amb ells Jo pico a vosaltres Pues claro Vale Yo, si vosotros queréis Yo lo que haría es que nos esperaríamos en el pasar Porque tres tíos van a entrar por aquí Seguro, segurísimo Y los esperamos aquí Y cuando entres Y entras luego tres y dos Estaban por cada camino No, pues aquí van tres por ahí Son cuatro por allá Cuatro aquí Yo continuo pensando que mejor es corresponde para allá corriendo Nos van a... nos van a acribuir Nos van a acribuir Seguro Aquí t'enganxaran ràpid, eh? Rafa, seguro Aquí tíos vosotros Aquí tíos vosotros Yo los esperaría 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 también Cap allá Cap a la zona que llevan los camiones Tirar en el caballero pero rápido A la zona que llevan los camiones Los otros esperaría Venímos a partir Que picaré ¿Y este qué puede ser? Bueno, así Qui va cap allá, entonces Y quién esquina por aquí ¿Vale los esquina por aquí? Es que son muy caras Nois Aquesta o los dos esquadres Y el otro lo que dio ellos, ¿no? Los dos grupos ¿Os quedó por allí? Pues a veces pero no aneu Para allá Entrarán por aquí Mira, ves Ves allí Ellos bajaron por este Por este Que facen una de cara Las camiones por aquí Uns que vagin por aquí Por la recta Y los dos que vagin por aquí Por el cap al esquerre No vienen Pues cubrimos a los que vayan por allá ¿Por dónde vais vosotros? Ellos arrivan de seguida Eh? ¿Por dónde venís vosotros? Los otros aquí Y un grupo que vaya por aquí Y el otro por allá Vosotros vamos por allá abajo ¿Cuántos grupos somos? ¿Queremos tres o cuatro? Tres Tres Yo te lo quería Eh? Anem todos cap allá Que pintaré desde aquí Para que me escoltin Me pones a correr todos Queproté Ya peguén A puntar Mira, en los pequeños mayores Aquellos, por ejemplo No tienen niwas hores Nosotros tenemos tres Yo en porto una Vale, venga, va, prepareuse ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿La batería? 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 Gracias. 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 Algo de patros que han perdido tres pistolas la tienen allá, ¿eh? Muy bien. ¿Dónde disparáis? Eh, muerto, muerto, muerto. Estaba por ahí. Estás vivo, Abraham. No vuela, vale fuego a mi amigo. Y salto de aquí. Está muerto. Está muerto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es imposible entrar aquí, ¿eh? ¿O qué? Ya se va. Hostia, tío, he gastado más cinta hoy que... ¿Está disparando aquí? ¿Está disparando aquí? Sí, sí, creo que en dos años. Está bien. ... ¡Mierda! ¡Mierda, tío! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡No! ¡Queremos más! Tío, tío, que venga la sala ahorita. O sea, la sentía te talla la luz. ¿A qué dar la impresión ya? ¡No, no, no, no! ¡Ojo! ¡No, no es milímetros para verlo! ¡No es calcio! ¡No es calcio! ¡Esperame al Jean Pérez! ¡Jean Pérez! ¡Ha comenzado, no! Arriba no hay nadie. En la ventana de abajo hay uno. ¿Qué es lo que pasa? No, no, que para ellos me encargan hasta cuatro. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Mira una cimita! ¡Estoy disparando! Sí, pero no arriba más allá. ¡Sí, sí! ¡No, mira que ya arriba me cae un... ¡Sí, eso va a estar para ir a hacer más visión, tío! ¡No, mira! ¡No, aquí está bien la escópica! ¡Vamos a la foto arriba! ¡No, es que no lo ves desde aquí! ¡Veja, déjame un vídeo! ¡No sé si me falta esos sorrows, porque es la tensión! ¿Tu el veus, no sé, a la dalt? ¡No! ¡En la finestra a la derecha! ¡Ahora, faremos así! ¡Hola! ¿No? ¡Cierto! ¡Cierto! Si te te enganxas el cargador le das un cortocullo ¡Y el punto está ahí en la final! 3 8 7 8 11 8 10 10 20 24 12 70 25 25 22 25 24 El rincón del camper. ¿Qué es el rincón del camper? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿De qué me está en la rima? La rima es más. ¿La rima encima de la rima? Sí. El rincón del camper. ¡Ahora, tío! ¡Ahora! ¡Ahora, tío! ¡Ahora, tío! ¡Soy yo, eh! ¡Soy yo! ¡Cinco me he pelado! Mira, 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 mira. ¿Están en la vía? Sí. ¿Aquí hay una vía? Ahí hay uno. A ver, a la cienesta ni hay uno. ¡Tito! ¿Dónde está el Tito? ¡Tito! A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está el Tito? ¡El Tito! Por el pistón, por el pistón. Está la marcha también. ¿Dónde es? ¡Joder! ¡Tito! ¡Gracias. ¿Dónde está? Tiene uno que tiene un parapeto, tío. ¿Eh? Tiene uno que tiene un otro. Espera. Espera. Vamos a ver una bola. Hay uno que tiene un parapeto. ¿Eh? Hay uno que tiene un parapeto. ¿Hay uno? Hay uno que tiene un parapeto. Ya, ya. Tiene un parapeto pero que no juega. ¿Cómo que no juega? Con parapeta no juega. Está en el parapeto, digo. Aquí delante. En esto de... Cuidado que te va a meter. Muy bien. Muy bien. Este... ¿Qué está filmando o qué que uno hace? Oye, ¿estás tirando o estás filmando? Está tirando, está tirando. Está tirando, está tirando. Está tirando. Está tirando. ¿Estás tirando? ¿Sí? ¿Estás tirando? ¿Estás tirando? Sí, está tirando. Está tirando. Sí? ¿Qué es esto? ¡Gracias! 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 ¿El qué? ¡Suscríbete al canal! 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 toda la pescadería.